Hola amigos de la cabana Fuego Market, hoy te quiero presentar algo que también es muy útil, que es uno de nuestros productos que se vende mucho, que es un brasero de mesa. ¿Esto qué es? Un brasero de mesa es un recipiente en el cual tú sacas brasas de tu parrilla, de tu barbacoa y en concreto de mi horno de brasa y lo que hago es que, ¿ves? Meto brasas en este recipiente, coloco la parrilla, que la parrilla lleve un sistema para recoger la grasa, de tal manera que yo lo que hago es, con este braserito me lo llevo a la mesa dentro del salón de casa y ahí puedo terminar al punto que yo quiera un producto, puedo hacer unas verduritas, algo evidentemente que no levante mucho humo. Aunque la parrilla, aunque tener un sistema antigrasa, lo que hace es que la grasa queda aquí y levanta menos humo. Entonces ya sabéis que esto es un sistema que se llama un brasero de mesa, que tenemos diferentes tipos, tanto para uso profesional como para uso particular y lo podéis encontrar en fogomarket.es y lacarmonia.es. Ya sabéis que es otro consejo de barbacoa mano.